Este es el mundo del calculín Si, este es la... No, me muero, por favor No puedo No ¿Con qué le mueve la boca? ¿Francico? No, no ¿Le sacaste fotos? Se mueven poquitos, eh Se mueven poquitos, eh Por dios, por dios ¿Nos podemos sacar una foto al lado del muñeco? No, no, no Francisco, ¿le puede mover las manitos como le decía a usted antes? ¿Cómo le mueve la mano? No, no, no Este muñeco Es un mecanismo El de Larguirucho era diferente a todos, porque la boca la bisagra de la boca nace de acá abajo Las otras no, nace de acá Que bueno Este es el original que veíamos en la tele Si, este es el original Y aparte lo vemos a color, porque siempre vemos las fotos en blanco y negro ¡Gracias! ¡Gracias!